La canción del ABC H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U O, V, W, X, Y, Z O, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, V, W, X, Y, Z O, P, Q, R, S, T, U 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 Se fue a la cama con su pantalón puesto O, P, Q, R, S, T, U Un zapato puesto y el otro no O, P, Q, R, S, T, U 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 Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mijo yo Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Cabeza, hombro, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Y ojos y orejas y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Si no tienes hijas Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Lleva los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez A Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump Jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora sólo quedan cuatro ranas Cuatro Tres 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 Dos Uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos Uno Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una Una rana moteada sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Marmero fue al mar, mar, mar Marmero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como Él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como Él A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V Q, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez La S en la manzana La S en la manzana La B en el balón La C en el camello La C en el camello La D en la muñeca La S en el codo La F en el pie La G en un pez dorado La H en una mano Ma, mano La I en el iglú La J en un jarrón La K en un gatito La L en una hoja O, hoja La M en un mono Mo, mo, mono La N en nariz Nariz La O en un omelette Omelette La P en un pai Pa, pai La Q es de cuarto Q, Q, cuarto La R es de rosa Ro, rosa La S es de bote Bo, bo, bote La T de llanta Ya, llanta La U es de bajo D, D, bajo La U para florero Florero La W para vagón Va, vagón La X de gilófono Gilófono La Y en amarillo Amarillo La Z de zoológico Zoológico Estas son las letras Y los sonidos Que ellas hacen Si, si Soy una tetera Pequeña Y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi pico Cuando echo vapor Escúchame gritar Inclíname Y vacíame Soy una tetera Pequeña Y fuerte Déjame mostrarte Lo que descubrí Cuando me emociono Escúchame gritar Inclíname Y vacíame Soy una tetera Soy una tetera Pequeña Y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi pico Cuando echo vapor Escúchame gritar Inclíname Y vacíame Jack sea ágil Jack sea rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Jack sea ágil Jack sea ágil Jack sea rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Somos figuras Puedes verlos en todas partes Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado Un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado Un cuadrado Soy un círculo Un círculo Y yo doy la vuelta Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo Un círculo Soy un triángulo Un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo Un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Puedes vernos en todas partes Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo Rectángulo Soy un cuadrado Muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo Rectángulo Soy una estrella Una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella Una estrella Soy un corazón Corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón Corazón Soy un diamante Un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante Y radiante Soy un diamante Soy un diamante Un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Mari tiene un corderito 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 Mari tiene un corderito Su lana blanca Como la nieve Donde sea que marivá Donde sea que marivá Que marivá Que marivá Donde sea que marivá El cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día La escuela un día La sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar 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 Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca La escuela un día La escuela un día La escuela un día Pacientemente 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 Esperó Pacientemente Hasta que María apareció Camulares Saluce Adelante Ten en la escuela un día Y puso En la escuela un día un día Un día Que arroj balance a sus tres violinistas. Cada violinista tenía un violín, y un muy buen violín tenía él. No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Ray Cole y sus tres violinistas. El viejo Ray Cole era un alma feliz, un alma feliz era él. Pidió su pipi, pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas. Cada violinista tenía un violín, y un muy buen violín tenía él. No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Ray Cole y sus tres violinistas. Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más. Poli puso la caldera, Poli puso la caldera, Poli puso la caldera a tomar el té. Lola, trae tazas y platos, 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 a tomar el té. Sí, sí, deja de esconderse, sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse a tomar el té Mickey encuentra tarta y bollos, Mickey encuentra tarta y bollos Mickey encuentra tarta y bollos a tomar el té Avisa que el hervidor, Avisa que el hervidor, Avisa que el hervidor, A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina, visita en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusta un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito Gato, gatito Gato, gatito Gato, gatito Gato Gato Vem De Gato Un 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 ¡Suscríbete al canal! La pequeña Lola quiere jugar, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Papá quiere jugar, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mamá quiere jugar, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mi hermanito quiere jugar, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mi hermanita quiere jugar, lluvia, vete ya Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten Salten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y... Alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Estrella brillante Camina, no corras Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener El deseo que te pido esta noche Brilla sobre nosotros Por favor que esta sea nuestra noche Quien yo amo estará a caminar No corras por favor Brilla y trae la luna Hacia el otro lado Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener El deseo que te pido esta noche Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Da la vuelta Oso Teddy Oso Teddy Toca el suelo Oso Teddy Oso Teddy Salta alto Oso Teddy Oso Teddy Toca el cielo Oso Teddy Oso Teddy Inclínate Oso Teddy Oso Teddy Toca tus dedos Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Apaga la luz Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando van Hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña varama recoger Y todas marchando van Hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando van Hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita en finales Y todas marchando van Hacia abajo para oír de la lluvia Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo corren Mira cómo corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo navegan Mira cómo navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad Montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir Y si lo hago Y si lo hago Mi madre dirá Has visto una serpiente Horneando pastel Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir Y si lo hago Mi madre dirá ¿Alguna vez viste una abeja Bebiendo el té Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa De vuelta a casa De vuelta a casa No me atrevo a ir Y si lo hago Mi madre dirá Has visto una ballena Con colas de lunares Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir No me atrevo a ir Y si lo hago Mi madre dirá ¿Alguna vez viste un gato Con un sombrero Por la bahía? Silencio pequeño No tengas temor Mamá te va a comprar Un ruiseñor Si ese ruiseñor No sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo Se llega a romper Mamá te va a comprar Un espejo Y si ese espejo Se rompe Mamá te va a comprar Una cabra Si esa cabra No te jala Mamá te va a comprar Un auto y un toro Si el carro Y el carro se cae Seguirás siendo el niño Más dulce de la ciudad Silencio pequeño No llores Papá te quiere Seré yo también Feliz cumpleaños a ti 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 Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti ¡Hasta la próxima! Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, tin-tang-tong, tin-tang-tong Estás soñando, estás soñando, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, tin-tang-tong, tin-tang-tong Estás jugando, estás jugando, hermano John, hermano John Papi está esperando, papi está esperando Todo es tiempo de escuela, es tiempo de escuela Estás listo, estás listo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas de la escuela, tin-tang-tong, tin-tang-tong Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacude esos huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacude esos huesos Sacude esos huesos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda, el hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza, sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano, el hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta la hombra, sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar, los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar, sacude esos huesos Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Hubo un granjero, él tenía un perro Y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro Y bingo fue su nombre Y-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro Y bingo fue su nombre N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro Y bingo fue su nombre G-O, B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G Bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y Bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y Bingo fue su nombre Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar ¡Oh qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar ¡Oh qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! Pequeña Bolpip Pequeña Bolpip perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Dejálas quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Bolpip buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miró a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Bolpip se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bolpip perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y sí volvieron meneando sus colitas La anciana Hubbard La anciana Hubbard fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero a comprarle fruta Cuando regresó él tocaba la flauta Fue con el sastre a comprarle un abrigo Cuando regresó él montaba una cabra Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero Cuando regresó alimentaba a su gato Fue con el barbero a comprarle un abrigo Cuando regresó él estaba bailando Fue con el zapatero a comprarle zapatos Cuando regresó él leía las noticias La anciana Hubbard fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía Y el perro no lo consiguió Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina Cuando veas Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juega seguro Seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina Camina No corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puede ser seguro Con tu mano en la mía Quí, 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 quí Quí, quí, quí Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Y no sabe qué hacer Quí, 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 quí ¿Ella qué va a hacer? Hasta que él lo encuentre Sin un zapato bailará Quí, 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 quí La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos, quí, 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 quí Quí, 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 quí Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer Quí, quí, quí Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Y no sabe qué hacer Quí, quí, quí Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre Sin un zapato bailará Quí, quí, quí La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos, quí, quí, quí Quí, quí, quí Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer ¡Gracias! Gracias por ver el video.